Mal que sangre, no debiera verse el un doctor No debiera verse el un doctor Mire que esa mancha no se sale Mire que esa mancha no se quita No le cuento cuentos por ahí Siempre va a quedar A menos que pierdas tus colores A menos que malcate la fibra Y teniendo tanto delantal Son tuyas, son tuyas las veces Cierto día, mi abuela la once comentó Que en sus tiempos ella apuntetó Que le cayera mantequilla Que le cayera mayonesa Nunca prenda el tacho y el río Son tuyas, son tuyas las veces Y el tiempo pasa El tiempo pasa El tiempo redime Si el tiempo pasa El tiempo sin casa El tiempo redime El tiempo redime El tiempo redime El tiempo pasa, el tiempo no exime